Ustedes trae en la Ford EcoSport SE Automática 4x2, modelo 2017 7, portagafas, tiene luces, aquí tiene una caleta de seguridad El otro también trae el otro El otro también trae el otro El otro también trae el otro Si de derecho No, porque el no sabe que sigue a derecha. Le quitamos el volumen al radio y le apagamos el aire. Apagamos los vidrios. Es que hay una subida, pero esa subida ya la acusaron por el aeropuerto. Esa era buena, pero ya no... ... 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 porque están saliendo. ¿Qué hay ahí? ¿Conciertos? No, en la asamblea. Sí. Sí. Muy bien. La han conido para hacer eventos, ¿verdad? Esta era la Plaza de Toros, ¿verdad? Sí. Sí, la había encontrado. Por eso lo prohibieron, ¿no? Ya. Y antes sí, cuando era Plaza de Toros venía mucho. Sí. O sea... Siempre era grande. Sí. 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 No. No. Esta no, esta sentada son 4x2 Esto es más esto Más como automóviles Esto le aguja más el motor que a la Honda Esto le aguja más el motor que a la Honda Esta no se siente Mi desconfianza con la pobre es en gasolina Esta es más o menos 40 km en ciudad 55 km en carretera Pues, esta es un ecoesport Esta es un ecoesport Si quiere le pregunto a cuánto Ahí Les voy a decir Pero la camioneta es económica La camioneta es 40 km en ciudad 55 km en carretera ¿Con aire? Si, la gente de aquí Todo el mundo usaba aire Si todo eso es Todos los consumos acá Todos son con aire Todo el carro con el aire consume La camioneta es consumida Si Porque la tuve con el aire por lo de la cara Estaba mucho tiempo Esa es la estabilidad Yo pensaba Yo pensaba que iba a ser un tendré más largo ¿Saben la dirección? La dirección es súper suave El volante es un montón delgadito ¿La otra vendrá más gruesa o no es igual? La otra tiene cuero acá Entonces puede ser que se... No, yo creo que el grosero creo que es igual Si Este viene con... Con algunas partes de esto Hay gente que le pone forro en cuero Ya queda más grueso ¿No? Pues ya trae cuero Esa es más liviana que la una Esa es más liviana que la una Esa es la que tiene la una La una a la que ya responde La una a la que ya responde Y la otra es más Es dos militares La otra es más pesada Dicen, el volante es más pesado Es un carro pequeño y un carro más liviano Pues tiene más pique Claro Bueno, dígale a la gente a ver si se... Y se anima a darnos la... Jajaja ¿Cuándo está valiendo la matricula de este carro? La matricula vale... La matricula vale... ¿Noscientos ventanas? No, la matricula de este carro... O sea, con lo que nosotros le llamamos el SOAT La matricula termina siendo como en... Como 900, 800 más o menos Si Por lo menos ¿Vos vemos arriba? No. No. ¿Ese sabe que así? Sí, pero no es Avesi, claro, no es Avesi, tiene control electrónico de estabilidad y control electrónico de tracción, tiene seguridad y eso, sí, ellos tienen muchas cosas, y el monocasco es en acero reforzado, y tiene barras laterales, que el monocasco es como el esqueleto del carro, como tal, es en acero reforzado, y tiene, y tiene, no, este dice, y tiene barras laterales de condición en las puertas, Esta es la Ranger, esta la Pickup, esa vale 108, esa es la última Ranger, ese es tremendo carro también, cámara de reversa, la otra ahí atrás, ¿se instala? Ahí, sí